Muy buenas a todos chavales, este es un nuevo vídeo y esta vez no es ninguna escameranda escamer, es un vídeo de parkour extremo Y he decidido subir este vídeo porque un montón de youtubers lo han subido y a mi pues realmente me encantan este tipo de vídeos Y he dicho, pues por qué no traerlo al canal, que a mi me encanta este contenido y eso he hecho Y si chavales, por instagram dije que subí una foto y dije, si esta foto llega a muchísimos likes, subo un parkour extremo Y llegó a casi 1000 likes, que no tengo ninguna foto con más de 800 y tal Y la verdad que me sorprendió bastante, entonces dije, bueno, parece que a la gente le interesa, así que lo voy a subir, ¿no? Por cierto, si no me sigues en instagram, lo tendréis por aquí, porque por ahí subo un montón de historias y de vídeos nuevos que voy a ir subiendo Entonces si os interesa chavales, aquí lo tenéis, como he dicho, y nada, pues seguidme que no os cuesta absolutamente nada Y nada chavales, espero que os encante este videazo, os vais a reír un montón O sea, tanto vosotros como, bueno, yo me he estresado un poquito porque, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero me quedo en un nivel demasiado tiempo, ¿vale? Y al final se me pira un poco la cabeza y tal, y os va a ser reír un montón, la verdad, os va a ser reír bastante Y bueno, mirad el vídeo entero chavales, porque al final de todo se me pira un poco Y bueno, tampoco lo paséis, ¿no? Porque si no, no tiene gracia Te os tenéis que meter ahí en situación Así que nada, me dejo de enrollar chavales, mirad el vídeo enterito Suscribíos al canal y activad la campanita, hombre, que no cuesta absolutamente nada Y nada más que decir, os dejo con el vídeo y espero que os encante Las gafas así dan suerte, ¿no? Vale, chavales, entramos en la isla, como veis es justamente esta Para los que pregunten el código, perdón Pues es aquí, bueno, cojo el ratón, aquí lo veis, es este código Muy sencillo, ¿vale? Bueno, lo ponéis Y entramos en la isla, chavales Entramos en la isla Os tengo que decir que este parkour lo he intentado Madre mía Se oyen ya las trampas, Julio Madre mía Vale, 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 vale Nunca lo he intentado, chavales, nunca lo he intentado Nunca lo he intentado He visto algún vídeo Y más o menos sé por dónde es Creo que el primero es por aquí, ¿no? Madre mía, que aquí hay una trampa y todo ¡Ah! Es que no la voy a comer, tío, yo soy muy gafet, tío Nada, hay que no salta ¡Es que no salta, tío! Es coño, ¿no? Pero sí He entrado ¡Ah! 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 Que hay que darle al iniciar el juego, chavales Que hay que darle al iniciar el juego Empezamos bien el parkour Empezamos bien No, no, chavales, pero Siempre hay que darle al iniciar el juego Ya decía yo que la trampa no saltaba Y había entrado ¿Ves? Ahí sí Vale, 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 vale Se empieza por aquí, ¿vale? Echa ese nivel 1 Eso es lo único que sé Y ahora partir de aquí Vale, no, esto no salta Vale, vale, vale Primero intento, chavales, ¿eh? Primero intento No voy a hacer aquí ninguna trampa Ni ningún Ni nada, ¿eh? Os lo juro que no lo he intentado en mi vida Pero en mi vida O sea, solo he visto algún vídeo y tal Vale, cuidado, ¿eh? ¡Pero cómo no salta, tío! Es que no me ha saltado No me ha saltado, tío Vale, vale, vale Vale, vale, ¿eh? El primero es fácil El primero es fácil Tengo que decir que no he hecho ningún parkour de estos Ah, vale, que hay que hacer otra vez esto, ¿no? Es una broma Que no he hecho ningún parkour de estos en mi... Que no he hecho ningún parkour de estos en mi vida, chavales Y posiblemente me se haga muy mal Como acabéis de ver ¡Puta madre, tío! Es imposible esto, tío Casi me da ¡Sangro! Casi no llegó a ese ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale 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 ¡Ay, ay, ay! Chavales Último salto, ¿eh? Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ya sabía yo que estas gafas me daban suerte, ¿eh? Ya sabía yo que las gafas me daban suerte Vale, pues tampoco hemos hecho tantos intentos, ¿eh? Hemos estado Fijaos en el tiempo Arriba a la derecha Lo podéis ir viendo Para calcular cuánto tiempo estoy en cada uno Pero vamos Que hay que saltar después, ¿no? La nueva broma, chavales La nueva broma, ¿eh? Sin cortes, sin cortes Esto me lo saco a la primera, ¿eh? ¡Puta madre! ¿Cómo soy tan malo, tío? ¿Cómo soy tan malo, Julián? No, 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 ¿eh? Ya veréis, ya veréis Esta me lo saco, ¿eh? Tengo demasiada fe ¿No lo creéis? Pues solo mirad Solo mirad que las gafas van a dar su poder Ahí está ¡Ay! Aquí no, ¿no? Vale, no El siguiente tampoco yo creo Pero bueno Yo por si acaso salto Que no la quiero liar ¡Ah! ¡Ah! Me caigo Me he quedado uno Bueno, dos ¡No! ¡Sí he saltado! ¡Sí he saltado, tío! ¡He saltado! ¡Tío! ¡No puedo! Bueno, 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 ¿eh? Bueno, 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 ¿eh? Este me lo paso, chavales En nada, ¿eh? Este me lo paso, vamos En un... Se me olvida saltar, tío Se me olvida saltar, tío Me voy a concentrar ¡Tú! ¿Cómo? ¡Sí he saltado, tío! ¡Sí he saltado, tío! Me están vacilando ya Me están vacilando, tío No puedo ya Lo juro, tío No puedo más ¡Ah! Venga, tío Encima me lo voy a pasar con lag, ¿sabes? O sea No puedo... Ah, no puedo pasármelo Ni siquiera normal Me vas a poner encima lag, ¿sabes, tío? Vale, ¡hop! Ahí está ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Oh! 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 Está hecho, chavales Está hecho ¡Está hecho, tío! Estaba hecho, tío Según as ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos! Me he concentrado ahí un poquito Y ahí está ¡Ahí está! ¿Esto cómo hay que hacerlo, tío? Me está vacilando, ¿no? Me está... Me está vacilando, tío Este, chavales... Este me da a mí que voy a estar aquí... Mucho tiempo, ¿eh? Este me da a mí que voy a estar aquí... 30 minutos por lo menos, ¿eh? Me da a mí Venga, venga Me lo saco Si no se llega Si no se llega, tío No se puede llegar ¡Salta! Esta es la mía Esta es la mía El truco está en saltar Justo, justo, justo Al borde, ¿no? ¡Ahí! Me están vacilando, tío Me están vacilando, tío ¡Ay! Que no se llega, tío ¡Holy shit! ¡Pero no se puede llegar! ¡No se puede llegar al segundo! ¡No se puede llegar al segundo! ¡Es imposible llegar! Me están vacilando Este nivel, chavales Este nivel... Tío, es que las gafas No sé cómo ponérmelas Que me están como dando demasiado Pero bueno Es que si dan la suerte Dan suerte ¡No se llega! ¡No se puede llegar! Tu abuela va a llegar ahí, tío Tu abuela va a llegar ahí, tío No va a llegar tu abuela, no No se llega No se puede llegar Me da un asco los hielos estos, tío Me da un asco los hielos estos, tío Que asco de hielo, tío Que asco de hielo, tío ¡No! ¡No salta, tío! ¡No salta! Es que no se puede llegar Es que no se puede llegar No se puede llegar Pero es que hay que saltar Al límite Ya me estoy cabreando, tío Ya me estoy cabreando Y eso no me gusta ¡Ay! ¡Coño! No se puede llegar Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible Entonces el truco está ahí Correr Pegarse al final Saltar No salta No salta, tío Chavales Ya sé lo que pasaba Eran las gafas Las tienes que ponerte así Las gafas Correr Saltas Saltas Pero salta, animal Salta, animal, tío Animal de cebolla, tío Igual las gafas No son la cosa, eh Pero bueno, yo confío Yo confío Yo confío ¡Ah! No puedo No puedo No puedo A ver Al límite Al límite ¡Al límite! Es que no llego ni al segundo Es que no llego ni al segundo, tío Y al segundo, macho Exagerado es esto, eh ¡La concha de la lora, tío! Joder, tío Es que no salta Es que no salta No, no Lo he hecho más mal que mi tía, eh Lo he hecho más mal que... Que mi tía Es que le doy a la X a muerte Y no salta Le estoy dando a la X a muerte Y no salta Tío Está hecho Está hecho, chavales Esto está hecho, eh Esto está hechísimo Se hace, chavales Se hace Se hace Se hace Se hace Se hace Vamos a probar La técnica De El principio ¿Vale? Se ve que con las dos gafas No funciona Con una se funciona, eh No lo creéis Solo mirad Solo mirad Y no sé ni saltar Julio No Tío Seguro Si es que Es más fácil Volver Que volver a hacer esa mierda, tío Mira, eh Es que voy a volver, eh Es que voy a volver A la primera, eh Sin cortes Se lo juro que esto no voy a hacer ningún corte Voy a volver, eh Voy a volver a donde estaba antes, tío Bueno, no La verdad es que Me la ha jugado un poquito, eh Me la ha jugado un poquito Que yo también es un poco difícil Chavales Fijaos en esto, tío Lo juro que lo hago perfecto Fijaos, eh Salto Igual Perfecto No lo he hecho, eh Pero mirad, eh Mirad Voy por aquí Salto al límite Salto al límite Y no salta, tío Y no salta, tío Lo voy a intentar Diez veces más Os lo juro que sin estas diez veces No lo consigo Cierra Fortnite Así lo digo Cierra Fortnite Primer intento, eh Vamos por aquí, ¿vale? Saltamos No se puede No se puede, tío Esto es una mierda este nivel, eh Vale, vale Sin cortes, sin cortes, eh Diez intentos Os lo juro Es que no puedo más No puedo más Yo me estreso, chavales Yo me estreso Lo siento mucho Pero me estreso Saltamos ¡Saltamos! Saltamos, he dicho, tío ¿Qué crees ahora de King, macho? ¿Qué le he dado? Dale, vale, vale Sin cortes, chavales, eh Tercer intento Voy a ponerme esto ya por aquí Que parece Que esto da Un poquito más de suerte, eh Tercer intento Como el número este De aquí Como el nivel Venimos Saltamos al límite ¡Saltamos al límite, tío! No se puede llegar O sea, no se puede llegar No sé la gente Cómo hace esta vaina, tío Te lo juro No sé la gente Cómo hace esto, tío Es que odio Odio los estos con hielo, tío Te lo juro que no puede pasar Nunca ninguno, tío Nunca El cuarto, eh Cuatro Cuatro No sé ni hablar No sé ni saltar No sé No sé hacer nada ya, tío Bueno, chavales Quinto intento Quinto, eh Vale Es que es que Es que no se puede No se puede No hay más No se puede, tío No sé si son las gafas Si soy yo O qué pasa por aquí, eh Sexto intento Tu abuela va a llegar, tío Tu abuela va a llegar, tío Ay, ay, ay Vale Nos quedan el séptimo El octavo El noveno Y el décimo Nos quedan cuatro, chavales Si creéis Que en alguno de estos Me lo voy a pasar Dejádmelo por los comentarios Pero, o sea, si no hagas trampas Porque si no, no tiene gracia, ¿no? Póndeme en el séptimo Se lo pasa, que es este En el octavo En el noveno O en el décimo Ponedlo por los comentarios, eh, chavales Ponedlo por los comentarios Yo digo que no me lo paso en ninguno ¿Por qué? Porque este nivel me parece Imposible Básicamente, a ver Concentraciones Os lo juro Fijamos por Vamos por aquí, por la línea Saltamos al límite Saltamos al límite Y no llegamos, tío Y no llegamos, tío Y no llegamos Vale, eh Octavo Octavo ¿Dónde está, tío? Lago, ahí está Vale, el octavo, eh Tu abuela, tío Es que Ya ni me salta, tío Ya ni me salta al principio No puedo, chavales, eh O sea, es que fijaos Fijaos, ¿vale? Fijaos en el mando Le voy a dar la X aquí A muerte No veo, lo intento Fijaos, fijaos, fijaos Le doy a la X Le doy a la X Y no llega Y no llega Y es que no llega Pero es que No es que me queda un poquito Es que me quedo ahí a 3 metros, tío A 3 metros me quedo, Julián Me rindo Me rindo, chavales Me rindo Os lo juro que no puedo Os lo juro que no puedo Tío Último intento Último intento, chavales, eh Último intento De hecho Me voy a quitar estas gafas Que las rojas me dan mala suerte No sé por qué Pero las rojas No consigo llegar ni al primero Es una cosa que yo no entiendo Concentración al máximo Vale, chavales Lo voy a hacer perfecto O sea, es que os lo juro Que lo voy a hacer perfecto Y como no lo consiga Me voy a morir, eh Me voy a morir Vale ¿Veis esta línea de aquí, no? La blanca esta Voy a ir justo perfecto Y cuando esté al límite Voy a saltar perfecto Y no voy a llegar ¿No os lo creéis? Solo fijaos, eh Solo fijaos Cojo carrerilla ahí Llego al límite Salto ¡SALTO! Es que no me salta, tío Es que no me salta, tío No puedo No puedo Chavales, me rindo Me rindo Me rindo No se puede pasar Es un nivel que no se puede pasar Os lo juro que no puedo Fijaos, eh No se puede Una No, no Tampoco me iba a pasar Tampoco me lo iba a pasar Vale, chavales No voy a pedir una cifra de likes ¿Vale? No voy a pedir ninguna cifra de likes Pero si este vídeo Es muy 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 apoyado Intentaré pasarme Bueno, es que iba a decir todo Pero es que no voy a pasar todo Ni de coña Pero ni de coña Yo creo que no voy a pasar Ni en nivel 3 En una hora entera Así os lo digo Pero me ponga a buscar Un montón de parkours Ahí guapísimos Y subo otro parkour O el parkour que me digáis Por los comentarios O si veo que mucha gente Me dice que me pase en nivel 3 Pues me paso en nivel 3 Lo que vosotros digáis Será lo que hago, chavales ¿Vale? Pero os lo juro Que he estado Bueno, veis el tiempo ahí Yo que sé Eh, unos Una media hora O más Y los 25 minutos Han sido en este parkour Os lo juro Que yo me estreso demasiado Chavales Y no puedo más Y estos dos niveles Pero se pasa muy rápido Yo, bueno, bueno Pues perfecto Facilito esto No sé qué He llegado a este nivel Y me cago En la abuela, eh Me cago en su De verdad Me cago, eh Así que nada, chavales Voy a dejar por aquí el vídeo Fortnite ya lo voy a ir cerrando Porque me estoy cabreando demasiado Y nada más que he decidido Subir a ese canal Activar la campanita Reventar el vídeo de like Si queréis que suba todo parkour como estos Hacedlo por los comentarios Porque yo, chavales Os lo juro que Os lo juro que Yo no puedo, eh Así que nada, lo he dicho Seguidme en Instagram Que estará por aquí en pantalla Suscribíos y activar la campanita Y si queréis más parkour, chavales Decidme por los comentarios, eh Yo ya me retiro Que ese nivel me ha matado, tío Ese nivel me ha matado